¡Hola chicos! Hoy os voy a presentar a la primera consonante del abecedario, la letra B. ¡Buenos días amigos! ¿Cómo estáis? Hoy hablaremos sobre mí. Empezaremos con la pronunciación. ¡Vamos a ello! ¡Repite conmigo! ¡No te oigo! ¡Genial! ¡Me encanta acompañar a las vocales para formar palabras! ¿Has visto qué fácil? ¡Cuidado! ¡No me confundas con la V! ¡Sonamos igual! Ahora veremos cómo me tienes que escribir. ¡Es muy fácil! Primero hacemos una línea hacia abajo. ¡Así! Y ahora desde aquí arriba tienes que hacerme dos barrigotas. ¡Una y dos! ¡Esta un poco más grande! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Soy como un hipopótamo! ¡Vamos a por la minúscula! ¡Empezamos aquí! ¡Hacemos un lazo hacia arriba! ¡Cortamos por aquí! ¡Bajamos! ¡Otro lazo aquí! ¡Y hacia arriba! ¡Genial! ¡Me parezco un barco velero! ¡Prueba en casa con papel y lápiz! ¡Es muy fácil! ¡Mira! Estas palabras empiezan por B. ¡Bebé! ¡Hasta luego, Brunito! La primera letra de barco es la B. ¿Has montado alguna vez en barco? Y brócoli. ¿Por qué letra empieza brócoli? ¡Por B! ¡Muy bien! Bicicleta. También empieza por B. Bueno, ¿qué te parece que cantemos un poco? ¿Te acuerdas de Brunito el bebé? ¿Qué pasa, Brunito? ¿Tienes sueño? ¡A lo mejor con una nana se calma! ¡Se ve que este bebé le va a la marcha! El bebé Bruno Baila más que ninguno El bebé Bruno Baila más que ninguno Acabas de aprender una letra, pero hay muchas más Pincha en más vídeos y suscríbete al canal de Smile&Learn para conocerlas y para estar al día de nuevas aventuras 持... Música 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 Música